Ya estaba el señor Dogato Sentadito en su tejado Mala miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quieres ser casado Mala miau 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 Que si quieres ser casado Como una gatita blanca Sobrina de un gato pardo Mala miau 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 Sobrina de un gato pardo Ha recibido la noticia Se ha caído del tejado Mala miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas En el espinazo y el rabo Mala miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del mercado Mala miau 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 Por la calle del mercado Por la calle del mercado Al olor de las sardinas Don gato ha resucitado Don gato ha resucitado Para miau 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 Don gato ha resucitado De don gato enamorado De don gato enamorado